Música 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 Mujeyo mocho, mumishi ma, na wakwe jere ranya, wauri harie, mukunti wanje, mune zero wanje, jira ni nyakasani mana, mubjeye wanje. Mujeyo mocho, mumishi ma, na wakwe jere, mune zero wanje, 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 m Wara koza mana Wara koza mana Na uaje na uejitare Wara koza mana Wara koza yesu Wara koza Wadu haijihugu Wara koza mana Ditubabatana uji Wara koza mana Wara koza mana Wara koza mana Aleluya, Amen Oh, 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 aleluya ame Walako semana Walako semana Walako semana Nao wanyanawe Walako semana Nao kora nido kora Walako Wadu haigihubu Walako semana Jitema matamuti Walako semana Walako semana Walako semana Walako semana